El presidente electoral ya tiene dueño y ese es precisamente el presidente Mariano Rajoy y la colleja espontánea que le arreó a su hijo mientras participaba en un programa deportivo en la COPE, que ya sabemos que el presidente es muy futbolero. Tenemos aquí a un joven usuario del FIFA, le quería preguntar, ¿qué te parecen los comentarios del FIFA? A ver, me parecen bastante mejorables. No decir que son una basura. La narración, sobre todo, los comentarios que gustan. Pues te digo una cosa, no voy a votar a tu padre. Con toda razón.